Anita la más bonita, pues ella desde hace tiempo también está inmiscuida en el chisme de Pepillo y Flor porque Anita, que la vemos en Sale el Sol, dice que a ella le llegaron mensajes anónimos en redes sociales de que le decían que Gabriel Cuevas, el reportero de Flor Rubio, era quien había grabado a Juan José Origel y que alguien que trabajaba en el baño del hotel donde se grabó a Pepillo ahí en la alberca alguien que trabajaba ahí lo había visto el testimonio es anónimo, es decir, no hay un nombre y apellido de la persona que está contándole a Anita Alvarado todo este chisme ella lo ha dado por un hecho, durante estos seis años ella lo ha contado como si fuera una verdad pero una verdad que a decir las cosas como son no tienen la prueba suficiente para afirmar que así es ni tampoco se puede basar en un testimonio de alguien de confianza o alguien con credibilidad siendo una persona que no conoce y siendo una cuenta absolutamente anónima ok, entonces eso ha pasado ahora, donde está fuera de control es que Gabriel Cuevas, reportero de Flor Rubio hace unos cuantos minutos agarra sus redes sociales y hace esto ¿cómo pueden, neta, 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 hacer una nota con textos de Whatsapp sin una voz, sin un rostro, sin una evidencia? yo puedo decirle a una persona que le escriba a Sotanita diciendo que Ana María Alvarado es narcotraficante o que Ana María Alvarado es una persona que, no sé, que vende cuerpos, que vende órganos y así, jefe de información de tu programa sacas una nota, o sea, para dañar el nombre de una persona qué poca madre, güey, neta, qué poca madre o sea, qué ganas de querer limpiarte el cuello cuando la has cagado y la has cagado tú, Ana María porque has mentido, porque has señalado, porque no has presentado tus benditas pinches pruebas, güey preséntalas neta, ya estoy harto ya, ya, ya es demasiado ya, ya es demasiado, güey ya es demasiado neta, ¿qué ganan? ¿qué gano? ¿qué gano, güey? ¿qué ganas tú? dime, ¿qué ganas tú? mintiendo, porque mientes ¿sabes que mientes? ¿no has tenido en seis años? ese testimonio ese video ese voucher esa transferencia no has tenido nada y no lo vas a tener te vas a morir y no lo vas a tener me voy a morir y no lo vas a tener se van a morir todos los involucrados y no lo vas a tener porque no existe no existe y la neta sí me enoja sí me enoja y me en puta y estoy que me lleva a la verga sí, estoy muy enojado muy enojado porque ya basta de de joderme la vida, güey ya basta, güey y la persona que que habla ahorita es Gabo no, no es Gabo es Gabriel porque soy Gabriel ¿ok? y ya me cansé ya me cansé ya estoy hasta la goma de que sean un grupo de periodistas que solamente quieren defender al amigo joder al otro, güey vamos a joder al Gabo porque el Gabo nos vale pito pero a Pepillo el que insulta Pepillo el que denigra Pepillo el que miente a ese sí vamos a apoyarlo ojalá que tu vida María ojalá que tu vida no le hagan esto a tus hijos porque como mamá te vas a sentir miserable y caca al ver que no puedes hacer nada de puras mentiras, güey porque tienes un espacio en televisión un espacio en televisión donde abres la boca donde con tus gestos nos hace entender que le querés a esta persona güey demuéstramelo demuéstramelo y deja de manejarte con carita de yo no hago nada porque haces muchas cosas si vas a sacar tu veneno sácalo de frente y si has cometido errores acéptalos pero no no le jodas la vida a la gente que sí es inocente porque yo soy inocente en seis años no se ha comprobado nada y si eres una periodista letrada apasionada por la verdad haz tu trabajo bien chula no te guíes nada más por quedar bien o porque te sentiste humillada porque pedí el derecho de réplica de la mentira que has dicho en un programa ay, ay ¿qué opinas? ¿ya? ¿qué opinas? está fuerte pero tienes razón pruebas pruebas a ver todo este tiempo no ha mostrado pruebas a Ana María si está fuera de control él sí se ve que está muy mal además ahorita él pasa por un buen momento en pantalla de TV Azteca está como en el backstage de todos a bailar está dando los espectáculos en Venga la Alegría de fin de semana es decir pasa por un buen momento pero emocionalmente no se ve bien o sea se ve fuera de sí se ve descontrolado señala y se defiende con palabras fuertes y directas y frontal contra Ana María Alvarado hay algo en lo que yo estoy en acuerdo con él es en el sentido de no puedes dar como válido un testimonio de alguien que tú no conoces que solamente te escribió que no da la cara que es anónimo y no le puedes dar totalmente el crédito porque o sea ok cuando alguien de tu confianza te cuenta un chisme aunque no te depruebas pero es alguien de tu confianza pero ella misma dice no lo conoce es anónimo y sale y dice yo vi que que él se rió en el baño porque había grabado a Juan José Origel entonces esa parte tiene razón son seis años en los que no ha habido una prueba ¿no? que de hecho lo decíamos al principio nuestro farandulero que nos etiquetó porque él luego se fue de este video se fue a llorar al programa de radio en el programa de radio de Flor Rubio lloró y entonces ahí los faranduleros empezaron a etiquetarme y a decirle a Flor ¿por qué siguen sin decir el nombre y apellido de quien nosotros investigamos que tenía un celular en la mano ¿no? y que también está involucrada y que se le ha ignorado por muchas razones entonces eso es lo que sucede pero pues mira yo creo que siendo muy honesto y siendo absolutamente objetivo por cierto me cae muy bien Anita pero yo sí creo Anita Alvarado que es momento de ya no contar esa historia es momento de dejarla atrás y te voy a decir por una sencilla razón porque entre más la cuentes tu credibilidad decae cae cae ¿por qué? porque no muestras pruebas y porque sí parece como de como de kinder de periodismo el mostrar un mensaje de una red social ¿no? de alguien que no que no tiene nombre y apellido y que cuenta la anécdota que no será sino que no